Saludos, qué bueno que nos acompañan. Arrancamos de inmediato con la jornada informativa, ya que la policía informó que dos personas fallecieron la madrugada de este viernes en intercambios de disparos con agentes de la policía. Un tercero se entregó y otro sujeto más se encontraba prófugo. Se ha entregado y les traemos imágenes en vivo de este hecho. Estos eran buscados activamente por su alegada participación en el asalto al Banco Popular Nixon Rodríguez. Nos amplía. Aquí está Jorge, entonces está garantizado su vida y se ha entregado, ¿verdad? Con nosotros que hay que garantizarle todos sus derechos y estamos esperando sencillamente Jorge ya para hacer la entrega. Bien, tenemos ahí imágenes del joven que todavía estaba prófugo luego de supuestamente haber participado en este asalto al Banco Popular. Él se entregó con un colaborador nuestro de informativos de Lantillas allí donde se encontraba. Recordemos que más temprano, más temprano, estaba en Punta Cana, más temprano reiteramos que fueron muertos en un intercambio de disparos. Dos involucrados en este hecho. Uno se había entregado. Este se encontraba prófugo y ya pues reiteramos, se entregó ante las cámaras de informativos de Lantillas. Reiteramos, supuestamente implicado en este asalto al Banco Popular. Reiteramos, se entregó hace unos minutos Jorge Luis Estrella, de 36 años, a quien la Policía Nacional cataloga como el cabecilla y orquestador del asalto a un asalto del Banco Popular en la avenida Luperón. La acción se llevó a cabo a través de nuestro colaborador Fernando Plasencia en una plaza comercial de Punta Cana para garantizar su integridad física y entregarlo a las autoridades. Según las redes sociales, Jorge Luis Estrella se denomina como actor y modelo, así como miembro de la Academia Pro Camp, que se dedica a la capacitación de civiles, militares y policías ubicada en La Vega. Uno de sus hermanos, Richard Michel Estrella, de 25 años, quien supuestamente estuvo involucrado en el asalto, fue ultimado, reiteramos, la madrugada de este viernes.